Voy a hacer una prueba de electricidad. Esto es muy importante para el mundo porque es la tecnología de hidrocarbón. Nosotros no necesitamos nunca más esta clase de hidrocarbón. Todas las transportaciones que va a haber en la fábrica van a ser gracias al agua. Vemos que el agua normal y otro agua. Podemos añadir más agua en la fórmula. Podemos ver.